Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, os tengo por aquí como juega top 1 del servidor Diana en esta Season 5 Y bueno chicos, tenemos aquí a un Super Panda, ¿vale? Que de hecho estuve jugando con él hace poco, los que me veis en directo, lo sabéis Eh, un Super Panda de hecho también es top Akali, es top Zed también Y bueno, de hecho estuve jugando con él hace poco y carreamos una partida entre los dos que estuvo bastante interesante, ¿no? Pero bueno, eh, cualquiera de los casos chicos Aquí andamos ya Y pues bueno Eh, además Espérate que le estaba haciendo Rami y todo Madre mía, tú, ¿cómo va esta gente, eh? Como se nota que aquí la gente pilota Espérate que tenemos aquí pelea Pi-pa, 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 pi-pa ¿Cómo comienzan los putasos? Se muere El Alistar se muere por ahí El Yasuo a manos de la Sunaka Y además de todo Madre de Cristo, que cabrón, eh Esta partida, a ver, os lo digo ya Porque va a ser una estompeada de tamaño bíblico, ¿vale? El jungla del equipo azul también es Dooms, ¿vale? Que antes era el jungla de Rix Actual, al menos a día de hoy Eh, subcampeón de Europa Y, eh, actualmente uno de los equipos más fuertes de Europa Junto a Gamelord, ¿vale? Actualmente Y Dooms antes era jungla Eh, ahora está jugando de ADC O antes era ADC Luego se fue, hizo jungla Luego se fue ADC Y de hecho, esta cuenta que estáis viendo con el Rengar Es una cuenta En la que juega única y casi Casi única y exclusivamente Rengar Y va destrozando la vida a todo el mundo O sea, él tiene una cuenta con la que es Master Creo que ahora mismo es Grand Master O casi Challenger Ahora mismo Y luego tiene otra cuenta, ¿vale? Que es esta Que es en la cual Espérate, no se va a pegar, ¿no? No se va a pegar Bueno, no se pega, no creo Y nada Y tiene aparte Esta cuenta en la que Se dedica a subirla a Challenger Única y exclusivamente jugando Rengar Para que os hagáis Para que os hagáis a la idea, ¿vale? Del nivel de este tío Y bueno, si no tendrá Y creo que tiene otra cuenta también por ahí Bueno, en definitiva Ojo, tendrá que tirar la Ultimate Creo yo Porque es una cosa que se va a poner complicada Bueno, tira la tercera Se vuelve a reubicar Tira la Ultimate Pero el... El Alistar consigue Eh... De negar ese... De negar ese no cap Y bueno Eh... Pues nada, chicos Quería hacer un conste... Un ton... Un caj Un contexto De por qué Además una vez me encontré a Dooms O sea, con esa cuenta que tiene ahí Con la del Rengar Y me acuerdo yo Que le fuimos a matar entre 5 Y terminó matándose a 4 el solo Para que os hagáis una idea Eh... Preparados para ver sangre Mucha sangre Eh... Es que no, no vale Es el equipo rojo No, no puede O sea, el equipo rojo mismo Tiene que estar cagado Simplemente viendo los nombres Que tiene encima, ¿no? Bueno Eh... Nada más Vamos a ver cómo va La vaina bacana De momento Eh... Pues eso El Superpata tiene Eh... La bala de las edades Tiene la bala de las edades Y pues hasta que lo pille Un rabadón Una cosilla así Pues no va a tener tampoco Mucha capacidad de De poder De poder De poder hacer Un daño explosivo Brutal Etcétera, etcétera, etcétera ¿No? Hasta que lo pille El rabadóncio ¿No? Pues bueno Eh... Bueno, se aparece por aquí El Dubs Con la skin de pijama Se va a limpiar los wards Y tal Eh... Arriba creo que Vale, sí Arriba ha quedado tier 1 No, no, no Vale, arriba no Arriba no Abajo Tiene que quedado tier 1 Vamos a ver Ojito el Jhin Pegando puñetazo Pero también hay dos De los clan Rain También por ahí Que estoy viendo Eh... Finos Es que estoy viendo Solo por nombres Ya, ya Ya te puedes imaginar Cosa ojito Se puede meter Se puede hacer La picarda Buenísima la ultimate Buenísima la ultimate Madre mía Como llueven las terceras Buena arda Espérate que se la puede llevar Protovel Se puede ir También A por el Graves Y... Pues la creo que no tiene Primera Oh, triple kill Sobre el mono Que estaba por ahí Intentando escapar Pero ha dicho Hostia, mira un mono Pa Sopa Dos macacos Eh... Pues bueno chicos Va a caer la tier 1 Y... Ya a partir de aquí Esto debería ser un baile ¿No? Cuidado, cuidado, cuidado Hay que irse atrás Hay que vaquear atrás Bueno Eh... Vale, se pilla la primera vara Se pilla la segunda vara Ojito Va a jugar con Protovel Eh... Uf, que huevos Eh... Yo prefiero jugar Diara siempre con Zonias Pero... Con Protovel también Si vas muy sobrado Pues ya, dale Eh... Let's go Va a comenzar la vaina bacana Se están pegando a putazos En el equipo ¡Jo! La ultimate Buenísima Casi se muere Le pe... Bueno, vaya Buenísima al Starcrack Buenísima al Starcrack Le acabas de meter un empujón Para sacarle gusto Y que no le puedan matar Pues nada Esto va a ser ya Reventarlo Pam, pam, pam Y... Pues eso Eh... Se termina llevando De hecho el dragón Se lo termina haciendo La... La sonaca Y Dooms Pues por ahí Haciéndose picuchillo Robando cosas Ahí tranquilo ¿Sabes? Diciendo Mira, a mí me da igual No nos va a robar el Drake Pues bueno El Radon lo debería tener ya El Radon creo Ya teniendo las dos balas Estas Eh... El Radon creo que cuesta Si se... Si no me equivoco ¡Ojo! Se va a tirar encima con todo Le pega un salto deus Le va a cuchillar Lo mata Lo mata Se puede tirar encima de Anistar también Y le están pegando con todo Ahí ya no podía ir más Si no hubiera sido por el empujón ese No hubiera podido hacer nada Bueno, ya le pega la ultimate Y se va a morir Nah, se mueren ya todos Se muere también el ring Se muere también El Shen Y pues nada Lo único que no se muere es el panda Bueno, se pilla el Radoncio Se acaba de pillar la espada celeste Así que Doy por hecho que va a ir a por un... Siendo espada celeste Si no me equivoco Va por un liche Y bueno chicos Corremos por aquí Hemos tenido un pequeño inciso Y nada Lo que más te ha dado es que el equipo rojo No ha llegado a hacerse el... El balón Es decir, el heraldo O sea, me extraña Pero... Pero bueno O sea, creo que es un poco liado O sea, creo que han tenido oportunidad de hacerlo Pero... No sé si es que directamente han dicho No lo vamos a pelear Y ya está, ¿no? Bueno, ok Nada más Doops obviamente se lo va a empezar De hecho, mira ¿Qué no lo vais a hacer? Ok, venga, llego yo Y me lo voy a hacer Me lo voy a reventar Eh, de hecho es más El jungla El Graves De hecho es que ni siquiera El Graves es que ni siquiera Quiere acercarse O sea, el Graves está en la otra punta del mapa Se está peleando un objetivo Y el jungla está en la otra punta del mapa O sea, no quiere saber nada Eh, obviamente El Graves sabe perfectamente quién es Doops Y ojo, la ultimate Le va a enchufar con todo Le mete la tercera Le mete la tercera de nuevo Le mete la primera Le va a inflar a palos Le mete otra vez Espérate que le puede enganchar Pim pam, pim pam Se nos puede morir Se nos muere el panda Se nos muere el panda Se nos va a morir la Soraka también O debería no Porque aparece el Shen Y pues aparece Pero igualmente muere la Soraka Pim pam Otro disparo Otro disparito Otro disparito PAM Volarro en la boca El Givala pegado con el super disparo este de la pasiva El Gim Pues bueno Eh, nada Pero es que me hace mucha gracia Porque obviamente el juego de un enemigo Pues sabe que es Doops Obviamente no sabe Eh, pero es que me hace mucha gracia Porque está haciendo el heraldo Y está el jungla en la otra punta del mapa O sea, eso es como, no sé Es algo súper Súper Llamativo O sea, como puedes estar en la otra punta del mapa Cuando tienes que pelear un heraldo En teoría Pues obviamente Porque sabe que aunque lo vaya a pelear Le van a dar Le van a bailar el extranjero, ¿no? Y pues bueno Eh, oro Buen root Eh, vamos a ver Se puede reventar el mono Lo puede explotar Lo revienta Buah, se ha metido como un puto loco hacia adelante Pero se cura Gracias A la Soraka Que está ya full de mango Le mete la primera Se revienta Al Graves Y Eh, esto debería ser torre Debería ser torre Debería ser torre incluso ¿Qué acaba de hacer? What the fuck Ah, la tira en la última de encima Así como vacilando, ¿no? ¿Cómo va? Me la pera Vamos tan sobrados Que la vamos a reventar Eh, ok Espérate Se tira con todo Encima del Ezreal Se va a morir A manos de la Soraka Buenísimo Blanquilla ha sido para el gatito Y se ha vuelto bajo la torre Nah, ya está Ya está troleando un poco Ahí ya está troleando un poquito Ahí ya se nota mucho Que está troleando Troleando un poquito O sea, está ahí en plan de Jiji, jajás Eh, sabemos que hemos Ganado esto Van 12.000 de oro Por encima Y... Pues claro Ya, ya como que se están riendo Un poco en plan de Jaja, ya hemos ganado Pero bueno, vamos a ver esto Ojo Uno contra dos sin camiseta Por parte de Doom Se le va a perseguir el Alistar Se va a pelear contra los dos Se recupera la vida Y, bueno Pega la segunda Dios, es que lo hace perfecto De verdad Yo no sé cómo maneja el Rengar De esta manera Es una, es una puta bestia Yo la vez que me lo encontré Con el Rengar Me, o sea Y nos humilló O sea, me humilló Nos humilló a todos Eh... Era espectacular Los combos que pegaban Que no tenía sentido Ojo que va a aparecer La Diana Pipa, pipa, pipa Se consigue escapar Por la parte de atrás Baja doble Se puede ir A por el Graves Lo debería de poder matar Triple kill Sobre el Graves Y no escuadra Porque Ezreal Corre como si no hubiera Un mañana Mira, le tira Molles y todo Sabes, sabiendo que es él Y, pues bueno Eh... Nada más Ahora le va a tirar ¿Dónde ha tirado Leraldo? Ah, le ha tirado Leraldo Justo en la puerta Para reventar La tira el Tresio Pues nada Eh... Por aquí Debería de caer Esta torre Pipa, pipa No sé si incluso Se van a intentar Finiquitar ya Nada, no van a finiquitar Ya, van a dejar ahí Que estampe En el Lexo Y le baje Un cuartito de vida Ya está Pues bueno Eh... Tiene que correr La verdad O debería de correr Ahí no creo que sea Momento de pelear Tanta Bueno, se saca el bufo rojo Bastante rápido No pasa nada La está esperando aquí ¡Ojo! Se mete sin visión Ninguna Se mete contra todos Le mete por ahí Una tercera Le curo la sonaca Pero es que claro A ver Obviamente Obviamente Te metes sin visión Pues, pues obviamente Pues si te pillan cuatro Por muy fit que vayas Te terminan reventado Pero es que lo que digo O sea, ya están en plan de Jijijajás Me tiro porque me toca Voy 14.000 Van tres dragones 14.000 por encima Es muy difícil Es muy difícilmente Throwable esta partida Ojo, se acaba de morir el Jhin Ahí ya cuidado Ahí ya cuidado Con que mueran Tres o más jugadores Porque ahí ya sí que Es balón Para equipo rojo Y ahí ya sí que se puede venir El comeback ¿No? Épico Pues bueno Eh... Nada más Le puede pillar Le puede pillar Le puede pillar Se va a ser uno contra uno Sin camiseta Le mete la ultimate Y... Te lo roba Soraka Vale Muy bien Eh... Nada, sigue hacia delante El super panda Sigue hacia delante La diana Eh... Momento de pelear Valón Pues yo creo que sí Yo creo que ya va tocando Además el equipo El equipo azul Poco puede hacer Ahora mismo O sea, el equipo azul Que diga el equipo rojo Puede hacer muy poco Eh... Va a llegar el dooms En breve Que veréis Como... Mirad ahora Mirad ahora como va a bajar esto Mirad ahora como va a bajar esto Uh... Se va a meter contra todos Se va a meter contra todos De un pase del varón Va directamente a pelear No tiene la ultimate Pero bueno Sigue pegando más duro Que infancia En serio Vamos a ver como sigue por aquí Pipa La ultimate Doble kill Y triple kill Que se termina llegando Una vez más Y como os dije antes Si juegan en serio Si juegan en serio Irían en el mismo Si juegan en el mismo El super panda En serio Irían en el mismo Veinte Veinte Uno Veinte Dos Bueno Veinte Uno Si juegan en serio Diría yo que va a veinte Uno Y pues allí para el equipo azul Y allí para Diana Y allí para dooms El grandísimo Jugador Y pues bueno Eh... Ahí lo tenéis Eh... Obviamente Bueno Cuarenta y tres mil De daño que se ha hecho el panda Eh... Veintitres mil Que se ha hecho dooms Y nada Espectacular Y de hecho Se ha hecho una mil Bastante rara Con estera Con raduin En fin Que se llega a hacer una mil De letalidad Y eso hubiera sido Una carnicería Y pues bueno De nada chicos Espero que hayas disfrutado Mucho De como yoga Top 1 Dianas De 62,6% De win rate De esas partidas Pero creedme Que con el Zed También flipáis Como juega Y con la Kali También flipáis Como juega Así nada chicos Nada más Espero que hayas disfrutado Mucho de este top 1 Diana Y nada Dejadme ahora Dejadme abajo en los comentarios Que opináis Y si os gusta Y si os gusta Como yoga Así nada más chicos Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción En el canal de Telegram En el Twitch En el Twitter En el Instagram Y por abajo Para suscribiros En la campanita En el YouTube O si os ha gustado el vídeo Os voy a dar Sobre todo el vídeo Dale a like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!